En el Evangelio de hoy, a Jesús le indigna que la gente de su tiempo le pedía una señal, teniendo una señal tan evidente ante sus ojos que era él mismo, ah no, querían señales para poder creer. Y quizá hoy el reproche sería todo lo contrario. Hoy la gente tiene señales, pero no sabe interpretarlas, no les hace caso, o ya ni siquiera espera ver señales. ¿Por qué? Pues estamos tan sobrecomunicados, estamos tan rodeados de señal, pero de otro tipo de señal, la señal de nuestros teléfonos, que lo único que nos preocupa, las señales que aterran a la gente de nuestro tiempo son tres. Y las tres aparecen en la pantalla de nuestros celulares. La primera señal es la de batería baja, de que se te está descargando el celular, te podrías quedar incomunicado, y eso es un desastre. La otra señal que te manda es una odiosa notificación de que almacenamiento casi lleno, y si no eliminas cosas del teléfono, podrían no llegarte nuevos mensajes. Y la tercera señal, la más temible, es que hay mala recepción, o de que no hay señal. Y si no hay buena señal, entonces no puedes conectarte, y podrías estar desinformado por un momento, porque estamos acostumbrados a recibir constantemente todo tipo de información, señales de las personas con las que nos queremos comunicar todo el tiempo. Y tan ocupados estamos en ese tipo de señales, que las señales de Dios son las que nos tienen sin cuidado. ¿Tú qué haces cuando te llegan esas señales a las que tanto les tememos? Si te llega la señal de batería baja, pues de inmediato buscas conectarte a la fuente de alimentación para que no te vayas a descargar, cuidas tu pila, la poquita que te queda, pero como si tu vida se te fuera en ello. Si te llega la notificación odiosa de almacenamiento casi lleno, pues empiezas a eliminar fotos repetidas, música, películas o aplicaciones que no estás usando, los mensajes más pesados de tus chats, los eliminas, porque si no, te van a dejar de llegar cosas importantes. Y si te dice que no hay buena señal, si te aparecen apenas una rayita de intensidad de señal, pues te mueves de lugar, te cambias, te vas a lugares altos a ver dónde agarra. Bueno, si estas señales de nuestros teléfonos nos preocupan tanto, ¿no deberíamos hacer algo más grande cuando esas mismas señales aparecen en nuestra propia vida? ¿A ti no te llegan señales de que tienes batería baja? Porque ya no tienes ese impulso. Cuando ya tus motivos, tu fe, tus fuerzas, ya sientes que te han abandonado y no puedes seguir adelante, en esos casos, ¿qué hacemos? Pues deberíamos, así como con la batería del celular, buscar conectarnos a la fuente de alimentación, que es la oración. Dice el Señor, ustedes separados de mí no pueden hacer nada. Si el sarmiento es arrancado de la vid, se marchita, se seca y se quema. Necesitamos mantenernos conectados a aquel que nos mantiene con vida, aquel que nos da esa luz y esa sabiduría para seguir adelante. Pero buscamos otro tipo de cosas, otro tipo de relajaciones, cuando más bien deberíamos cuidar esa poca fe que nos queda, esa poquita pila que aún nos mantiene en pie, es la que deberíamos cuidar con todas nuestras fuerzas y no dejar que se nos vaya por ningún motivo. Y cuando ya sentimos ese llamado de que el almacenamiento está lleno, estamos saturados de ocupaciones que nos hemos ido adquiriendo, estamos saturados de pensamientos, de recuerdos, de ideas, de prejuicios, de resentimientos, y no tenemos espacio para lo realmente importante. Mucho cuidado, ahí sí que deberíamos ponernos a eliminar lo superficial, lo secundario, que está demandando demasiado tiempo, demasiada atención, que no nos está permitiendo hacer lo verdaderamente importante. Quizá lo más pesado es lo que más nos pesa ir eliminando, pero resulta que es lo que más nos impedía que llegaran cosas buenas a nuestra vida. Y bueno, si tú sientes que estás perdiendo la señal, que te estás perdiendo esa conexión con el Señor, que ahí donde estás, pues quizás te estás llenando de tantas cosas, pero de Dios estás vacío y has perdido esa señal, esa sensación de que Dios te acompaña, te ilumina, ¿qué hacer? Pues muévete, muévete del lugar. Deja un poco lo que estás haciendo, busca lo alto, y así como le pides la contraseña del Wi-Fi a otros, busca, pide el consejo de los prudentes, para que así puedas tener una nueva perspectiva de las cosas que estás viviendo y así recuperes esa conexión por la que Dios te manda su mensaje todos los días. Bueno, tú, ¿qué clase de señales son las que les haces caso, a las que les prestas más atención? Si le prestas atención a las de tu teléfono para estar bien comunicado, cuanto más aquellas señales que te hacen ver que te falta más comunicación con el Señor. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.